Hola amigos, les habla Polinar Silva de la Barrera, director de Polimar y a continuación les voy a informar cómo va a quedar la gira de abril de allá de la península de Yucatán en primer lugar tenemos el día 13 estamos en Chetumal, en Calderitas el 14 estamos en Temax, el día 15 estamos en Humán el día 16 como ya lo habíamos hablado al presidente municipal y un servidor, el señor Eric Noé Borges el día 16 confirmado, vamos a estar en José María Morelos les pido por favor una disculpa a los habitantes de ACMEC este evento se va a posponer más adelante tenemos nosotros una gira, cumplimos con esa gira inmediatamente nos vamos para ACMEC nos vemos pronto y muchas gracias por su atención Ronco S, sistemas profesionales de sonido Simpro LED, diseñado para brillar patrocinadores oficiales del faraónico Polimarch y t ¡Suscríbete!